Un, dos, tres, cuatro. Correr junto a mí. Irritan con todas mis fuerzas. Ven a force with you. Quiero tomarte de la mano. Correr junto a mí. Irritan con todas mis fuerzas. Ven a force with you. Ven a force with you. Ven a force with you. Ven a force with you.